Hay un amo en el bosque sigiloso y te analiza ¿Cuál es la próxima víctima? Un zarpazo lo desliza Si la presa está en su boca la manada tranquiliza Tengo al lado mi panterán, peligrosa y sumisa Siendo letal cazadora, mortífera tentadora Necesarias para el macho, sus garras devoradoras Es mi instinto el olfato, defende la muerte y las crías Un predador potencial, defendiendo la anarquía Para ser alfa, sobra un hijo, mantendré vivo el imperio Arrastreo, prosperante, ya tengo listo, te hice pedido Descierran las ganas de otras casas Porque en la casa no hay puerta, es la calle y hay amenaza Carroñeros de otras razas, bam bam, en líricas de Sada En este mierdero quedan brujas, quedan alas Mándame el rugido que me eriza Reina con mucho al mando, rey que imperios garantiza Recita gruñidos de terror Ahí en esta selva me gusta este contendor Advertencias fuertes, gallardía y rigor El que sobrevive entre los oscuros resplandor Ordenando la manada, nunca descuidar la cría Dale a un ambiente atenta de carnicería Caleta un festín con los cachorros la alegría Caleta un festín con los cachorros la alegría Caleta un festín con los cachorros la alegría Crecimos en los vallaos donde ningún mando fue regalado La calle no se adoctrina, socio y el respeto es el gran helado Paría lágrimas de sangre, lo mío no es de ningún prestado Instinto de supervivencia, instinto de astucia, cicatrizado Ahora estoy representando a las bestias Con eso los vulnerables, los socios tucios, los que remedian Los que me entregan la mano y nunca me la entregarían a medias Me tardan salvajes necias, me gustan sin anestesia Mafia en el portal de toneladas, nada es a medias Canosos de territorio, territoriales como sus presas Caricias agres terresias, caricias agres terresias Mafia en el portal de toneladas, nada es a medias Este pantano son las calles que han dado al embarrarme sin pavimento O a pie limpio, no importará ensuciarme El que guiaba a nuestro clano desconectó la policía Un estilo diferente, pelear cuchillo aprendía Alma negra al finalito, sombra, ojos miraba al cielo Recordando los engendros victorinos, picayelos Distritos aguablanqueños Mi ambiente torturoso, callejones muy pequeños Es human y en realidad listas las bestias acechan Toneladas farmacéuticos peleando nuestras flechas Caricias agres terresias, caricias agres terresias Caricias agres terresias, caricias agres terresias Caricias agres terresias, caricias agres terresias No me menosprecian, a mi no me desprecian No me menosprecian, a mi no me desprecian No me desprecian, a mi nadie me desprecian Ordenando la manada, nunca descritar la cría Una leona ambienta atenta de carnicería Caleta un festín con los cachorros la alegría Colpe el hambre a la bestia como se alimentaría Ordenando la manada, nunca descritar la cría Una leona ambienta atenta de carnicería Caleta un festín con los cachorros la alegría Colpe el hambre a la bestia como se alimentaría Aunque nadie las creía Otro clásico del hip hop colombiano Hammer Studios, Perpetuo Beat, Abstracto Records La farmacos Un sueño Haciendo rap con el mafio Rujito bestialista Bestialista Un sueño 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 Un sueño